Mamá, mamá, es contenta. Mañana es tu cumpleaños. Tú siempre te acuerdas, mi niña. Que tengo un regalo. Yo sé que sí. Tú siempre tan detallista con mamá. Pero estoy loca por ver qué me tiene de regalo tu papá. Sí. ¿Un regalo? Sí. Ah, por supuesto. ¿Quieres darme alguna pista? Es un regalo que te va a encantar porque es un regalo maravilloso. Un regalo espectacular. Un regalo grandioso para una dama y una madre como tú. Yo sé que sí. ¿Qué? Dime. No, no me digas. Buena idea. Mejor no te lo digo. No, mejor dímelo, dímelo, dímelo. Dime lo digas. ¿Te lo digo? ¿Tú quieres o no quieres? ¿Un regalo? Sí, claro. Es un regalo. Mamá, cómo te amo. Te amo muchísimo. Yo también. Te amo mucho. Mi papá favorito. No, bueno, soy el único. Te amo muchísimo. Te amo mucho. Te amo mucho. Ay, cómo te amo. Es un regalo espectacular de... ¿Qué cosa es esto? Una reservación. Donde vamos a ir todos juntos a pasearnos. No, todos juntos. Tú y yo. Tú y yo solamente porque es tu cumpleaños y hay que ser detallistas con la esposa de uno. Ah, hombre. Sí. Sí. De un huete adulto. Y los niños se quedan solos aquí. ¿No? Nos vamos. Sí, nos vamos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué felinos! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No! ¿Cómo se te ocurre eso, papá? Nosotros siempre hemos viajado juntos en familia. Los parques de agua. ¿Vamos cómo? ¡Juntos! Cuando fuimos en el crucero de Disney, ¿cómo fuimos? ¡Juntos! Cuando fuimos también a Punta Cana, ¿cómo que fuimos? ¡Juntos! ¡Exactamente! Cuando fuimos a Cuba. ¡Juntos! ¿Algún otro lugar que se me olvida donde hemos ido? A Miami, ¿cómo hemos ido? ¡Juntos! ¡El rancho! ¡El rancho! ¡El rancho también! Nosotros donde quieren... ¡Juntos! ¡A Canadá! ¡A Canadá también, juntos! ¡New York! ¡New York! Amigos, nosotros nunca nos separamos. Es muy importante para mamá y para mí que si vamos a divertirnos, nos divertimos todos en familia. Así que, Lorenzo, cometiste un error en reservar... Lorenzo. Lorenzo, cometiste un error en no hacer la tarea temprano cuando te dije. Porque, por yo ayudarte en la tarea, se me olvidó reservar esto más temprano de lo que yo debía haberlo hecho. Pero lo importante es que reservé estas vacaciones, mamá. Esta escapadita para ti y para mí. ¿Y Maggie? ¿Y Maggie? ¿Cómo estás? Maggie dice, pero ustedes se van sin mí. ¿Quién van a dar Maggie comida? Es que tú no puedes ir con nosotros a muchos lugares. ¿Pero quién va a dar Maggie comida? Maggie, ¿quién le va a dar comida? Tenemos que hablar esto bien. Por eso hay que pensarlo bien, porque pienso que deberíamos cancelar este viaje de mamá y mío. No, no, no. Papá, no deberías cancelar. Daniela y yo podemos estar aquí solos. ¿Qué? No, 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 no. Espera, espera. Espera un momentito. Eso es hasta una peor idea. ¿Cuántos años tú tienes? 11. ¿Y Daniela, cuántos años tienes? 8. ¿Y Maggie, cuántos años tienes? 5. ¿Entonces cómo ustedes se van a quedar solos? No pueden. No pueden quedarse solos. Sí, pues. Lorenzo, ¿te imaginas que aquí en esta casa estén solos y de repente te entreganas de comer? ¿Qué vas a comer si mamá y yo no estamos aquí para prepararte comida? Voy a calentar un Hot Pocket y ya estoy bien. ¿En serio? Sí. Enseñame, a ver, ¿tú ni sabes dónde están los Hot Pocket? Están en el frío, dame, señor. A ver, mamá, si ellos se quedarían solos, vamos a ver qué es lo que comerían sin nosotros. A ver, Lorenzo, ¿tú qué dices? Que puedes estar solo sin mamá y sin mí. ¿Qué harías tú? Ellos saben dónde están Hot Pocket, por lo menos saben que están en el frío. A ver, muy bien. Sí, ok, él sabe dónde está, pero no te preocupes que no sabe usar el microwave. Eso yo sí lo tengo bien seguro. Y si no puedo comer esto, yo como pan con mantequilla. ¿Cómo vas a comer pan con mantequilla nada más? ¿Cómo vas a comer pan con mantequilla? ¿Cómo vas a comer pan con mantequilla? ¿Cómo vas a comer pan con mantequilla? Y Lorenzo, puedo comer más en cheese. ¿En serio? A ver, demuéstrame que tú sabes preparar, aunque sea una comida para ti, para tu hermana. Un sándwich. ¿Un sándwich? A ver, demuéstrame que ustedes pueden prepararse y no pasar hambre. Mira, aquí está el Hot Pocket. Yo como lo mismo. A ver, a ver. Aquí yo tengo los pan. Vamos a ver si es verdad. Amigos, mamá y yo nunca nos hemos ido solos. Así que la preocupación de irnos sin Lorenzo y Daniel es demasiado... La Daniela quedó sin caramaja de arriba. Es demasiado grande porque si nos vamos solos significa que ellos tienen que quedarse en la casa. Entonces, ¿cómo vamos a divertirnos? ¿Cómo vamos a disfrutar el tiempo mío y de mamá? O de mamá y mío. Cuando vamos a estar preocupados por ellos. No me convence. Mira, tú aquí se caes. Y que hace una se te cae. Yo la dejé ahí arriba porque yo dije, bueno, ella es grande. Ella sabe hacer las cosas. ¡Mamá, yo puedo hacerlo! ¡Mamá, yo puedo hacerlo! ¡Mamá, chiquitica! ¿Va a asignar el pan? Daniela sabe cómo funciona una tostadora, mamá. Y Mike supervisándolos a los dos si se cae con el piso. Daniela es muy independiente. A ver, Lorenzo, que te veo ahí parado. Y Lorenzo también. Aquí cojo el Hot Pocket. Pon el Hot Pocket. Tú sabes, a ver. Sí, vea. Lo pongo aquí. Es un papel. No, pero él no va a saber cómo funciona el matroto de mamá. Y después yo lo cierro, lo pongo ahí por... ¿Qué tiempo, a ver? No sabe el tiempo, ¿te lo viste? Dos, dos, cero, cero. Dos minutos. Y después, lo empezamos. ¿Ya, así tan fácil? Sí. ¿Qué le da la comida a Maggie? Yo. ¿Tú sabes darle comida a Maggie? Claro que sí. ¿Tú no sabes ni lo que come Maggie? A ver, enséñame qué es lo que come Maggie. Sí, mamá, yo no estamos aquí para supervisarlos a ustedes. Después, el tema que ella yo le ciego de hoy. ¿Ya Maggie comió hoy? Ya comió hoy. Ella diciendo, bueno, si me dan dos veces, yo feliz de la vida. A ver, ¿qué es lo que come Maggie? Esto. Te coges un vasito, lo pones ahí. Ajá. Después pones half de ese vasito y lo pones ahí. Y después... ¿Qué más? Una de estas cositas. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Carne. Hay como gravy y carne. Lo abres, pones half de eso. Lorenzo está bien informado. Ahí dentro. Ajá. ¿Y después? Dejes que coma. Mamá, por lo menos Lorenzo está informado. Maggie sí no va a pasar hambre si no estamos aquí en esta casa. Mamá, tú estás lista para irte de esta casa conmigo y dejando atrás a Lorenzo, Daniela y a Maggie solos. Por supuesto que no. Lorenzo, creo que vas a tener que hacer mejor trabajo para convencer a mamá de que ustedes están listos para esto. Yo puedo manearme. Y mira, ya está listo mi ojo, ¿por qué? ¿Ya tan fácil ya? Ya está listo mi ojo. ¿Qué? Yo no me siento bien. Ellos tienen la comida lista. No me siento bien. Que se queden solos. Me siento triste. Aquí ya está mi lunch. Ellos no están listos. Mamá, pues mira, ellos te están demostrando aquí que pueden preparar su comida. Van a tener un almuerzo por lo menos de half pocket y un sándwich. Yo no sé qué está haciendo Daniela ahí en ese frío. Yo voy a cancelar este viaje. ¿Para qué sacaste el viaje en primer lugar? Yo pensé que todavía podía escaparme contigo, mamá, y tener una noche, aunque sea dos días, tú y yo junticos, porque nunca lo hemos hecho. Pero es que fue mala idea. Yo no me voy a ir de esta casa. Es nomás una noche. No, te voy a extrañar mucho. No puedo, doscientos, Lorenzo. No puedo, no puedo. ¿Cómo te voy a dejar solo? Está bien, está bien. Yo puedo hacerlo. Estamos yendo con los costumac. Estamos yendo con los costumac. Mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que decía mamá. Porque al final la sorpresa es para mamá. Es su día, es su momento. Esto, mamá, lo que tú digas está bien conmigo. No, yo no voy. Yo te puedo llamar todos los días. Todos los días. Lorenzo, me voy nada más que como una noche. Tampoco voy a irme si me voy tanto tiempo, mamá. Hay que lavar esa lechuga, Daniela, ¿ok? No puedes comer así. Te llamo como cuatro veces. ¿Tú me vas a llamar cuatro veces? Sí. ¿Lo prometes que tú me vas a llamar por teléfono? Sí. Mamá. No se va a quedar solo. Pero tú estás viendo aquí que sí puedes. Yo te voy a llamar. No se van a quedar solos. Yo te voy a llamar. Y es mi última palabra. No voy a ninguna parte. Ustedes no se van a quedar solos. Yo te puedo enseñar que estoy bien. No. Mamá, mamá. Ven acá, ven acá. Permiso. Pienso que nosotros como padres deberíamos también crear un poquito nuestros hijos. No se pueden quedar solos. Está muy chiquito. Ellos nos están diciendo que ellos pueden. No pueden. Vamos a dar una oportunidad. Mira. No. Vamos a tu y yo a darle un examen bien fuerte. Si ellos pasan esta prueba, pueden quedarse solos en la casa. Mamá y yo vamos a salir un momento. Pero en este tiempo que estemos fuera de la casa, no puedes abrirle la puerta a absolutamente nadie. ¿Y qué pasa si somos ustedes? A nadie. Sí, señor. ¿Aquí tú le vas a abrir la puerta? Nadie. Daniela, ¿tú le vas a abrir la puerta a alguien? No. Vamos, que tú y yo vamos a salir y vamos a dejar a Lorenzo solo y Daniela solo aquí. Vamos, mamá. Vamos conmigo. Se portan bien aquí en este tiempo solo. Sí. Chao. Mamá, nosotros no nos vamos a ir para la calle nada. ¿Cómo vamos a dejarlo solo? Pero vamos a ponerlo a prueba con lo que les dije de la puerta. Si toco la puerta y ellos abren, sabemos que no están listos. Claro. Pero si no abren la puerta, entonces sí están listos. Vamos a ver. Dale, dale. Tocá ahí, tocá ahí. Tienes que tocar duro como si fuera un extraño. ¿Cómo abrieron la puerta? ¿En serio? Lorenzo y Daniela acabé de decirles que ustedes no pueden abrir la puerta a nadie. Pero eran ustedes. No, no, ustedes no sabían que éramos nosotros. Lorenzo, me acabaste de decir de que no le ibas a abrir la puerta a nadie y acabaste de abrirnos la puerta. Sí. Pero eran ustedes. No, no, mamá tenía toda la razón. Ellos no están listos para quedarse solos. Si tú y yo nos vamos a dar una escapadita por primera vez en nuestras vidas sin Daniela y Lorenzo, pues tenemos que llamar a una persona que... Ay, mi madre. A los abuelos. Ok, a la suegra. Está bien. Tú no vas a estar aquí. ¿No? No voy a estar aquí. Llama a la suegra. Llama a la suegra. Llama a los refuerzos. Voy a llamar a la abuela ahora mismo. Ustedes no se pueden quedar solos. Muy bien. Qué gran idea se me ha ocurrido a mí. No podemos dejar a Lorenzo y Daniela sola en esta casa, pero sí podemos dejarlo con la abuela. Sí podemos. Y así podemos, mamá. Yo vine por primera vez a disfrutar. Lorenzo, gracias por este regalo que nos hiciste. Eres lo máximo. De verdad que esta idea se te ocurrió de la nada. Y yo me estaba quejando porque era un poco caro. No es caro porque la felicidad de mamá no tiene precio, ¿verdad? Sí. Absolutamente. Sí, mami. Ay, dice que sí, que puede venir. Traje también a mi sobrino, a los otros nietos, a sus primos. No, 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 no. ¿Cómo se va a llenar esta casa de más muchachos? Aquí no quiero más muchachos ya. Ya es suficiente con Lorenzo. Tú no vas a estar aquí. Yo no voy a estar aquí. Son ellos los que se van a quedar con cuatro niños. Yo no tengo que cuidar a más muchachos. No. Ah, no, que traiga un barritero, no importa. Está bien, está bien. Bueno, Lorenzo. Feliz, se cae con los primos. Mamá, aquí se sangra. Y Maggie por ese caballero. Mira qué sándwich preparó. A ver. Por lo menos sabemos, mamá, que ellos van a poder comer. Qué soja. Buen trabajo, Daniela. Mira qué clase de sándwich es ese. Cuántas cosas, Lorenzo, chocales. Bueno, no están listos para quedarse solos todavía, pero sí están listos para quedarse sin nosotros por primera vez en esta casa. Llegaron los refuerzos, eh, mi madre. Oh, no. Usted va a tener un date de este fin de semana aquí. Aquí, los abuelos vienen a pie. Los abuelos a cuidar a los nietos. ¿Qué trajeron a los otros nietos? Estamos a sapo, podemos irnos tranquilos ahora. Voy a empezar a recoger las cosas. Apúrate, mamá. Llegó el momento, familia. Tenemos que ya despedirnos de los muchachos. Los abuelos están aquí. Sí, lo voy a extrañar cantidad, pero sé que se van a divertir porque están aquí con los primos. Lorenzo, cuando yo regrese, tú y yo tenemos que hablar porque esta locura que tú hiciste de agarrarme la tarjeta para sacarle un viaje a mí a mamá es muy lindo y detalloso, pero es que todavía no sé cuánto costó. ¿Cuánto costó? ¿Le podemos hablar de esto que es algo muy serio? Porque mi hijo es loco como el padre y espontáneo, pero bueno, gracias. Ey, te portas bien con la abuela. Hazle caso a la abuela. Tú también, Daniela. Sofía, tú también. Abuela y abuelos, se respetan aquí en esta casa. Pero yo hasta cinco. Nosotros no vamos a estar aquí, así que ahora los dueños y reyes de esta casa son abuelos. Le hacen caso, ¿me entendieron? Sí. Sí. Chao. Ay, Dios mío, esto es tan difícil, pero ¿por qué hay que dejarlos atrás? Todavía estamos a tiempo de llevar... Ay, Sofía, te quiero, te voy a extrañar a ti también. Mamá, ¿todavía estamos a tiempo de llevarlos o no? Pero papá, ¿por qué tú sacaste eso para ti para mí? ¿Cómo que yo, yo? Mira, el culpable es esto. Mira, míralo ahí. Mira, el culpable es ese que está ahí. Con sus ideas. Eh, claro. Sí, no. ¿Qué te dices? Sí. Yo lo saqué, mamá, pero es que yo quería pasar un momentico tú y yo solito porque hace años que no nos escapamos y nos divertimos juntos. Es verdad, papá. Por eso quiero detallarlo más. Pero me siento, tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque los dejamos solos. Sí, bueno, no los dejamos solos. Van a estar con los abuelos y con los primos. Pero yo quería también llevármelo, pero también quiero pasar tiempo contigo, papá. Mamá, no todo en la vida se puede adquirir, así que por favor, vamos, no vamos a empeorar más en este momento. Despídete de los niños. ¿Cómo crees que sienten de quedarse aquí con los abuelos y los primos y papá y nos vamos? ¿Está bien? ¿Sí? ¿No es? Bueno. Yo no sé si nos van a extrañar. Yo diría que sí. Mi niño y mi niña, los amo mucho. Oh, él con un abrazo de gozo a todo el mundo. Ven, yo también quiero incluirme en este abrazo de gozo. Ven, ven, amigos. Nos vamos a extrañar mucho, no quiero irme, pero hay que irse, caballero. Pero regresamos pronto. Sofía dijo que está triste. Está triste. Sí, oh. Deja un momentico, tengo que preguntarle algo a Lorenzo. ¿Qué? Mamá, tú sigue expiéndote de Sofía. Lorenzo, ven acá, ven acá. ¿Por qué tiempo es esta reservación? ¿Cuándo es que se ha quedado mal? Dos días. Dos días, ok. Sí, mamá, esto es un fin de semana. Vamos a pasarla súper bien tú y yo juntos. Ey, nos vemos. Pótate bien, ¿ok? Dale. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Los quiero, high five. Mi niña linda, mi princesa, te amo. Dame un abrazo, por favor. Que no puedo estar así, no puedo despedirme. Despedirme de lejos. Te quiero, te quiero mucho. Pótate bien, abuela. Ven acá conmigo, tío. Ey, cuando suba la abuela, ustedes le dicen a ella que te encanta el congris y tiene que hacer congris como por tres días para que haga reserva. Y también Lorenzo, dije que tu dulce favorito es el flan. Sí, sí, que haga como dos flanes para que quede. Y ropa vieja. Y ropa vieja. Y también si quieres hacer una panetera porque por si acaso te la quieres comer. Y que deje comida para dos días. Sí, porque recuerda que ustedes tienen mucha hambre. Le dicen a la abuela que a ustedes les gusta que tienen hambre. ¿Entendieron? Sí. Ok, perfecto, muy bien. Ahora sí podemos ir, mamá. Buena idea, buena idea. Ay, mi madre. Hay que aprovechar porque la abuela cocina demasiado rico. Chao. Chao. Mamá. No, 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 yo bajo esto. Dame acá. Baja usted, señora. Gracias. Que está bella. Me encanta ese outfit. Mira cuánta elegancia. Usted se prepara demasiado rápido, le digo. Sí, es verdad, ¿eh? Ya, bebé. Magui. Estás pediendo de Maguita. Oh, Maguita, vamos a extrañar también. Magui, te vamos a extrañar. ¡Qué cantidad! Magui, cuida esta tropa linda de nosotros. Magui, cuida a los niños y cuida a los abuelos. No, pero lo bueno es que ahora se va a quedar con mucha gente. No solamente con la señora cuando la cuida que nos vamos a vacaciones. Vas a estar bien acompañada. Magui, permiso que no quiero caerme. Mami, cuídame a los niños. Mami, por favor. Cuídame a los niños, abuelos y abuelas. Les dejé el frío lleno con todas las cosas que les gustan a ellos. Que se duerman tranquilitos. Cántanos una cancioncita, un cuento. Y no se olviden de Magui, por favor, miren. Que ella también es parte de esta familia. ¿Qué abuelos, por favor? Me la cuidas bien. Amorita. Magui, te portas bien. Nomás hay que dar más que tú estás bien entrenado, ¿ok? Están seguros que van a estar bien aquí con los niños. Claro, por supuesto. Pregúntale, es que ellos son abuelos. Hace rato que ellos no crían muchachos. Se los olvidó con los niños pequeños. ¿Ustedes seguro que pueden hacer esto? Seguro que sí. Ay, mi madre. Los abuelos que Lorenz y Daria se portan bien, papá. Ay, pero que son cuatro muchachos en una casa con Magui. Están todos los nietos aquí. No se me estresen bien. Son cinco. Todo está bien. Todo está bien, seguro. Magui. Bueno, mamá, vamos, vamos, vamos. Ya no podemos despedirnos más. Llegó la hora de hice. Nos fuimos. Ay, amigo, llegó este momento. Estás locura. Mamá, pero vamos. ¿Te quieres ir o te quieres quedar? ¿Te falta algo? Ay, no, esto nunca va a acabar. Vamos, vamos. Ya no. Casa de Insp kana. tudo está molido. ¿Tú eres muy